Parece una piedad, pero una mascota es un ser vivo que requiere una serie de cuidados y de responsabilidades. Y es que 100.000 animales son abandonados cada año en España. A la hora de plantearse tener una mascota, hay que preguntarse si se está preparado. Es una responsabilidad para bastante tiempo, depende de la especie que elijas. Entonces habría que intentar evitar a toda costa la compra compulsiva de un regalo que no es un regalo como cualquier otra cosa, que no se puede devolver, que hay que adquirir una serie de responsabilidades con él. Por supuesto, luego cuidados veterinarios, comida, si se ponen enfermos atenderlos. Algunas recomendaciones a tener en cuenta son, por ejemplo, que a la hora de regalar una mascota es necesario que la escoja quien se va a hacer cargo de ella, que hay que elegir la mascota adecuada a cada persona o que se tiene que tener en cuenta que muchas razas tienen una esperanza de vida de hasta 15 años, por lo que hay que estar preparado para este compromiso. Me interesa un perro, me interesa un gato, según mi estilo de vida, según el tiempo que le puedo dedicar, me interesa un hurón, me interesan peces, bueno, ver un poco qué es lo que te puede encajar mejor. Y luego dentro de la especie pensar si eres una persona mayor que quieres tener un perrito para pasearlo, pero entonces no te interesa un pastor alemán que es pura fuerza y excitabilidad, o si hay niños en casa. Cada mascota requiere de unos cuidados específicos, por lo que es necesario tener una información previa. Todo para evitar que se repitan escenas como las que recordaba la acertada campaña publicitaria de los 80. Él nunca lo haría. No lo abandones.